Hola mis queridos amigos del internet, soy yo Paula de Dash.red Y hoy seleccionaré la combinación ganadora para el juego con el código XSHHH el tercer día de Navidad. Comenzamos. Número 8. Número 5. Y número 2. Visita la página web que se encuentra en la descripción de este video para elegir tu combinación para el próximo juego. Volveremos a elegir la próxima combinación ganadora en aproximadamente dos días. Te esperamos. Chao. 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 Chao.